Bueno, seguimos en Aritotal.com, ahora estamos con Martín Fraíos, gerente ejecutivo de Maizar. Martín, medio extraño, fin de mayo, seguir hablando de cosecha de maíz, este maíz tardío que se ha instalado. ¿Cómo ves el cierre de la campaña, si bien es una campaña muy productiva, pero con algunos problemas hoy logísticos en cuanto a los caminos? Sí, hoy está, digamos, teníamos un miedo ante el gran porcentaje de maíz de siembra tardía que tenemos, que seguramente va a estar entre el 65% o el 70% del volumen total de la cosecha, teníamos miedo que hubiera alguna helada temprana. Por suerte el riesgo de helada temprana pasó, pero ahora tenemos el otro riesgo que es el riesgo del exceso de humedad. Y el maíz, dentro de lo que son los otros cultivos, es el que mejor se resiste o el que mejor tolera todos estos excesos de agua. Obviamente los potreros están complicados, hay muchos potreros que tuvieron anegamientos temporarios y eso afecta a la calidad de las raíces. Inclusive vimos algunos lotes que tenían problemas de fusarium en raíz y entonces la planta estaba bien, pero empezaba a tener problemas de anclaje, o sea que si hubiera vientos fuertes, eso hace que el riesgo de caída sea como los que teníamos antes de los maíces BT. Así que vemos, digamos, que dentro de todo hay un cosechón y que la calidad del maíz va a ser buena y que el volumen va a estar, pero está sufriendo un atraso, sobre todo porque la gente prioriza la soja. Hoy la desesperación de todos los productores es levantar la soja cuanto antes. En general cuando se viene la campaña, cuando entramos en agosto, septiembre, empieza a sonar otra vez todo el tema de la intervención del mercado, el que tenemos que hacer, ¿qué crees que se puede hacer ya quizás con un poco más de previsión desde el punto de vista de políticas de gobierno para terminar, estimular, digamos, más seriamente que aumente la superficie? Sí, yo creo que es, digamos, cuando uno lo ve desde el trabajo que viene haciendo Maizar, o sea, desde adentro de la cadena de valor del maíz, lo que nosotros siempre venimos insistiendo es que esta cadena de valor tiene un gran potencial de desarrollo y que en la medida en que esta cadena de valor se desarrolle más en todos sus aspectos, todas sus tecnologías, sus industrias, sus transformaciones, sus planteos técnicos, sus mercados externos, mayor va a ser el desarrollo de la Argentina, porque tiene una gran capacidad de generación de empleo, de generación de divisas vía la exportación y de muchos otros beneficios impositivos, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta ahí es cuál es el rol que juega el mercado de maíz, o sea, las exportaciones de maíz en esto, y entonces las exportaciones son fundamentales, tanto para, digamos, el apoyo a la siembra y a la producción, el aumento en la producción de maíz, como para los otros sectores, porque venimos teniendo años de récord de cosecha y récord de exportación y en gran medida creemos porque de la situación original de ROES y de trabas y de cuotas de exportación que tuvimos en 2007 y 2008, ya en 2012, 2013, tuvimos una situación que se ve reflejada hoy mejor, o sea, hoy estamos en plena campaña, el maíz se está exportando y la última apertura de exportaciones se hizo en agosto del año pasado, del 2013, entonces hoy lo que nosotros creemos que debemos lograr es que cualquier sistema de cuotificación de exportaciones que tuvo el maíz en el pasado se debería eliminar, que no significa ninguna dificultad ni barrera ni costo para el sector público eliminarla porque ya se demostró por cómo fueron haciéndose las modificaciones, digamos, del sistema de cupos a través de nuestro trabajo con el secretario Moreno, con el Ministerio de Agricultura y con otras áreas de gobierno, incluyendo la ONCA y la FIP y la aduana, que ya, digamos, las condiciones están dadas para que en el mercado de maíz no exista esta traba. Pero hoy lo que necesitamos en forma urgente es abrir las exportaciones de la campaña actual en, digamos, lo ideal sería ya abrirlas definitivamente y ya abrir y anunciar la apertura de las de la siembra que viene, o sea, la siembra 2014, cosecha 2015. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Bueno, Hernán, gracias, un gusto, como siempre.